tutorial de cómo dibujar un ojo realista paso a paso si bueno así es como debería quedar vamos a hacer lo posible empezamos por el paso 1 haciendo dos círculos paso número 2 dar forma al ojo este es muy sencillo lo que vamos a hacer es seguir más o menos la forma en la que yo estoy haciendo estas líneas en el ojo paso número 3 pestañas y contornos del ojo en este paso le voy a ser sincero hay que hacer pestañas no lo que yo estoy haciendo intento hacerlo lo mejor que puedo no es algo que se me dé muy bien la verdad pero bueno lo estoy intentando es muy sencillo hacemos lo que nosotros consideremos que son las pestañas lo que cada uno considere que son sus pestañas entonces empezamos a darle líneas y líneas tras líneas más o menos de esta forma paso número 4 líneas del ojo bueno así como están viendo vamos a hacer una serie de líneas una al lado de la otra suaves porque luego iremos haciendo se van a dar cuenta a lo largo del vídeo otras líneas encima de estas marcando distintas tonalidades haciendo presión con el lápiz para ir dándole forma todas van de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro muy bien vamos y seguimos haciéndolo luego vamos a agarrar y una vez que terminemos con todas estas líneas yo en este caso voy a proceder a pintar la parte interna paso 5 y estamos casi terminando en este paso vamos a agarrar y vamos a hacer detalles y luces ¿cómo? exactamente como están viendo en la parte fuera digamos en el borde del ojo vamos a hacer otras líneas sobre las que les comenté anteriormente de las que están más finas ¿para qué? para ir marcando distintas tonalidades y así también logramos una serie de luces 2 bueno en este paso como bien dice es el fin del proceso acá lo que vamos a hacer es darle darle sombras, darle luces, texturas, detalles, los últimos detalles. Vamos a darle el toque final a nuestro dibujo y esto ya queda en los gustos de cada uno. Pueden usar la imaginación, pueden usar alguna foto, pueden usar referencia a internet, lo que quieran, lo que quieran. La cuestión es que practiquen y que hagan lo que les gusta. Les tengo que confesar que esto de grabar audios es muy complicado para mí. Yo no sé cuánto tiempo he dedicado solamente a grabar estos audios. Pero bueno, lo estoy haciendo lo mejor que puedo. No estoy acostumbrado. Pero prometo que en los próximos videos esto estará chupado, como dice mi hija. Así que bueno, esto se los digo a modo de comentario porque la verdad que me está costando, lo creo que una de las cosas que más me está costando es grabar estos audios, sinceramente. Y bueno, la edición propia del video cuesta mucho, es muchísimo trabajo. Mucho más que hacer el tutorial, la verdad. Pero bueno, todo sea porque las cosas queden lo mejor posible. Así que ya saben, ténganlo en cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, les comento mientras vamos viendo el video que voy a estar haciendo otros tutoriales, como por ejemplo de la boca, en la forma en que es más fácil de poder plasmar los labios y la forma, ¿vale? Siempre desde una base muy estándar, a partir de una serie de círculos que bueno, les mostraré en el video. Así que la verdad que estoy muy entusiasmado por eso y espero que también les sirva como este tutorial. Mi idea es hacer una serie con muchos tutoriales y básicamente que podamos tener todas las formas ya sea de la cara, de los ojos, de la boca, de la nariz, todo dentro del mismo canal, como para empezar. Luego iremos haciendo otra serie de videos también de tutoriales de la forma geométrica de la cara, el método Loomis, por ejemplo, y así. Así que estén atentos, manténgase a la espera porque les prometo que les haré llegar ese tipo de contenido. Gracias. 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 Bueno, eso es todo. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Y si fue así, no duden en suscribirse, dejarle un me gusta gigante al video para apoyarme y motivarme a seguir creando este tipo de contenido para ustedes. Así que eso es todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.